Yo usé la versión para imprimir a color. Este es mi tablero, que ya tiene el tesoro dibujado. Estos son mis objetos. Estos, mis obstáculos. Y así quedaron mis cartas. Yo armé mi juego con cosas que tenía en casa. Para el tablero, usé un tablero de damas. Y usé las fichas del juego como obstáculos. Saqué estos muñecos que tenía de otro juego para usar como objetos. Imprimé las cartas blanco y negro. Este cofre con fichitas es mi tesoro. Yo dibujé mi propio juego. Armé mi tablero con hojas de papel. También dibujé mis propias cartas. Usé porotos para marcar los obstáculos. Y con papeles de colores, hice mis objetos.